amados dios les bendiga dios les bendiga a todos esta preciosa hora estamos casi culminando la jornada de hoy bueno y esto es lo que alcanzamos logramos hacer hoy gracias a dios a mi hermano félix y a su hijo que a toñito mi sobrino que nos vino a apoyar hoy bueno avanzamos esta casa es bastante bastante grande pero logramos avanzar y después como está quedando la casa esto estamos aquí los pasillos todavía falta porque mañana vamos a poner lo que es la presión guacha esto es lo que logramos hacer hoy sacar lo más pesado del lodo y así está quedando está quedando nuestra nuestra casita nuevamente ya está volviendo a su normalidad otra vez también así que gracias a todos por estar pendientes de nosotros mañana seguimos también porque todavía falta algo pesado los los sanitarios quedaron intactos o sea no no nos tocamos solamente decidimos limpiar los que fueron los urbanos de los cuartos perdón los sanitarios quedaron este no nos tocamos debido a que a la tubería la tubería está limpiada está limpiada y hay que hay que deslipiar toda la tubería principal pero así está quedando esto es lo que pudimos lograr hacer hoy amén a estas horas de la tarde pues vea todavía nos queda bastante trabajo para mañana pero gracias al señor que ya para para mañana pues se nos se nos informó que viene una una cuadrilla completa donde el hermano este sergio enrique también que agradecemos la ayuda de nuestros hermanos amigos pastores que siempre están pendientes pendientes de estar ayudando pero vea esto es lo que está quedando así está quedando la barbaridad del lodo que se ha sacado afuera mire esto es lo que lo que está quedando aquí hay que estar con cuidado porque el lodo es demasiado liso ella sí está quedando como es así está quedando todo todo esto entonces esto esto es así así está quedando todo bueno mire cómo quedaron los algunas cositas que habían adentro ley una división de metal que había bueno así quedó esto vamos a mañana seguir continuar a la la puerta principal así así ha quedado este no que nos anda es un este bonito bueno aquí está mire es así 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 ha quedado toda la puerta del principal todo esto ha quedado sucio sucio mañana lavaremos todo esto con la presión guacha mañana bueno trataremos de avanzar un poco más porque la verdad hoy hicimos bastante 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 hicimos quedamos gracias a dios así poco a poco va a ir agarrando forma esto a esto me damos gracias a dios gracias le damos a nuestro dios por esto que logramos hacer hoy le bendecimos al señor damos gracias a esas personas que siempre nos están apoyando también vea este es el que antes era el jardín de mi esposa mire cómo ha quedado también pero bueno ya pronto se volverán a recuperar todo y yo sé que todo volverá a ser como antes así que dios les bendiga a todos tratamos de mantenerles informados todo lo que está aconteciendo y cómo vamos este avanzando nosotros para que se motiven se puedan incentivar las demás personas amados aquí es de apoyarnos los unos a los otros también no se desanimen yo sé que no es fácil no es fácil amados este después de tanto tiempo tener la casa bonita y tener toda una inversión pero bueno este tranquilos que dios será el que nos reponga todo lo que se había invertido amén pero mea es una es una garantía este es saber que la casa pues quedó quedó parada quedó parada hoy este trataba de hablar con uno de los este hijos espirituales míos que él es un muchacho que como es es como arquitecto él es muy muy profesional en construcción y le preguntaba yo acerca de lo de lo que lo de lo que sufrió la casa porque aquí pega una corriente amado fuerte y le pregunté a él yo de lo que había sufrido la casa ahora porque vean ustedes lo tenemos que es esa esa fisura de la fuerza de la corriente que pasó por aquí también pero me dice que no pasó a mayor cosa que no hay necesidad de botar la pared sino que éste sólo se tiene que picar volver a reflejar y ya queda restaurada una vez más así que esto es voy a tomarles una una toma de lo que es toda la casa desde arriba para que vean ustedes que no para nosotros no ha sido fácil no ha sido fácil este saber que un esfuerzo de tanto tiempo me nosotros pensamos decía mi esposa yo que dios nos guarde que dios cubra nuestros bienes en relación a nuestra casa porque la verdad que los bienes se pueden recuperar más fácil que construir una casa que le lleva años amén así que así está quedando esto así está quedando esto es bien es bien terrible este bueno este la gente que nos está viendo y que estaba en comunicación nosotros mañana venimos mañana venimos nuevamente si alguien pues de nuestros amigos se quiere incentivar en venir pues lo esperamos nosotros como le digo de aquí de hambre no nos morimos amén donde comen dos comen tres y donde comen tres comen 30 así que tranquilos que por lo menos la alimentación la tendrán y la bendición del señor que yo sé que el trabajo que se hace hermano en limpieza es arduo es terrible hermano lo que lo que uno el cansancio el agotado lo que se siente al final del día pero bueno la satisfacción este grande es que poco a poco se va viendo que va agarrando todo a su normalidad bueno esto es un atardecer un atardecer en nuestro en nuestra comunidad de la danta idea esto señores esto no es un río estos son trabajaderos de hgpc en una empresa que están aquí esto no es un río esos son aguas estancadas que quedaron después de las de las tormentas amén que pasaron amén así que esto es lo que este podemos tratar de de informarles en esta hora yo sé que hay mucha gente que entró hoy o vimos familias completas venir hacia y todo porque la verdad que hemos estado informando de cómo está la situación aquí oremos a dios amados para que esas 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 tormentas que dice que vienen que se conviertan en frente fríos y sólo sea un hielo que solamente podamos abrigarnos nosotros y poder soportar amén pero sería catastrófico si volveríamos a enfrentar otra otra tormenta o sea otra este llena sería sería terrible sería terrible no quiero ni pensarlo porque es difícil es muy difícil pero bueno aquí estamos mire tratando de culminando este día también nuestro hermano félix hizo mi sobrino pues quisieron venir hoy estamos de aquí de tempranos con un motor y mi yerno que siempre ha estado aquí mi esposa también bueno ha sido un día bastante difícil pero ya terminamos este día diciéndole gracias a dios gracias por lo bueno que ha sido con nosotros y gracias por guardarnos nuestra casa que también se convierte en un hogar y también donde podemos compartir con nuestra familia amén así que desde desde aquí de osduras les saludamos desde aldea la danta amén un lugar que no lo vamos a dejar hay gente que nos dice porque no se traslada a vivir a choloma amados este lugar escuche bien es un lugar lindo para poder vivir es un lugar precioso para poder disfrutar en familia amén con lo que hace el eterno nosotros no podemos decir nada amén simplemente seguiremos orando a dios y siguiéndole dándole gracias al señor por todo lo que ha sucedido pero no vamos a renegar y tampoco vamos a claudicar en nuestra fe amén porque la escritura dice que todo lo podemos en cristo que nos fortalece y también la escritura dice escuche bien que no somos de los que retrocedemos amén sino los que perseveramos hasta llegar al final amén entonces vuelvo a repetir la frase con la que inicié inicié yo le dije saben que yo va dio yo va quitó sea el nombre de jehová bendito amén eso es todo lo que podemos decir el señor es el dueño de todo y a él nosotros le debemos todo dios les bendiga le saludó su hermano y amigo el pastor y evangelista héctor bueso amén así que dios les bendiga yo les bendiga a todos y que la paz de cristo sea con todos ustedes salud es si alguien quiere venir mañana ven llámeme comuníquese conmigo y nos venimos amén nos venimos porque todavía falta arduo trabajo mañana nos toca hacer la casa del señor gracias a dios ya el motor que teníamos amén el que nos donaron ya funcionó está funcionando el 100 y podemos hacer este trabajo con excelencia amén dios les bendiga a todos dios les bendiga a todos amén aquí estamos en un lindo atardecer lindo atardecer viendo salir la luna viendo salir la luna a algo precioso amén algo precioso amén lo voy a mostrar aquí hay algo que quiero compartirles con ustedes vea vea mire ese ser precioso amén qué bueno qué bueno aquí estamos aquí estamos dios les bendiga a todos esta preciosa tarde y noche dios les bendiga a todos esta preciosa madera a todos esta preciosa salén me sorprendo me sorprendì ¡Gracias!